como lo dijo el señor Gustavo Adolfo Infante, el periodista el día de hoy, al término de su programa se burló de mi persona nuevamente, haciendo gestos de burla, diciendo que estoy pidiendo una disculpa pública si Gustavo Adolfo Infante la estoy pidiendo, pero ya no te la pedí a ti ya se la estoy pidiendo a los directivos a tus patrones a tus jefes, a tus directivos porque recuerda que tú nada más eres un empleado eres un asalariado eres una persona que recibe un sueldo y que tú utilizas los micrófonos y utilizas el canal de imagen televisión para querer desprestigiar a las personas y para querer quedar quedar bien con otras personas pero no, no es así Gustavo Adolfo Infante te estás equivocando de periodismo y te lo estoy diciendo de frente ok y tú también dijiste hoy en tu programa que yo te he amenazado de otros números telefónicos te quiero decir que yo no acostumbro amenazar a nadie porque yo no amenazo Gustavo Adolfo Infante tú me puedes acusar de lo que tú quieras ¿sí? y si quieres no te disculpes no te disculpes ante mí no te disculpes la sociedad te repudia millones y millones de mexicanos se han dado cuenta de qué tipo de periodista eres tus compañeros periodistas los que verdaderamente te conocen saben quién eres ¿sí? saben quién eres saben lo repudiante que eres por ser compañeros pues no van a decir nada de ti no van a decir nada pero recuerda que para ti también te lo digo la verdad siempre va a salir de la luz y las mentiras tienen su caducidad les solicito me puedan recibir en sus oficinas para mostrarles a ustedes qué tipo de persona es el señor Gustavo Adolfo Infante porque hay personas de Las Vegas Nevadas que tienen pruebas contundentes de qué es lo que hace el señor en Las Vegas pero no lo voy a filtrar ante los medios ni en mis redes sociales a ustedes permítanme que me reciban en sus oficinas con mucho gusto estaré presente no voy a ir ni con guardaespaldas no voy a ir con guaruras no voy a ir con abogados voy a ir solo solo y mi Dios que es el que me va a acompañar ok espero me puedan aceptar la invitación y se den cuenta que el señor Gustavo Adolfo Infante utiliza el canal que es de ustedes el canal que a ustedes les ha costado mucho mantenerlo utiliza el canal y utiliza los micrófonos para despotricar para engañar al público y para irse en contra de una persona como la mía yo no voy a permitir que hablen mal de mí no Gustavo Adolfo Infante no todo mundo dice que te tienen miedo inclusive no sé si recuerdes al abogado del pueblo lo amenazaste de muerte te acusa directamente a ti y si tú te metiste en este enredo de la pareja perversa pues ahora vamos a a terminar lo que empezamos pero vamos a terminarlo bien con la verdad en la mano con la verdad en la mano no utilizando un micrófono no utilizando un canal que no te corresponde y que no es tuyo para despotricar en contra de mi persona no Gustavo Adolfo Infante eso no lo hagas eso no lo hagas porque yo a ti no te tengo miedo no te equivoques ya te comprobé que lo utilizaste eh lo utilizaste es a tu favor lástima lástima que no te salió el numerito lástima el señor eh Américo Garza ni Carla ni la señora Carla Panini sé que me están escuchando les mando un saludo muy efectuoso les mando bendiciones y les quiero pedir por favor en la voz de todo y los millones de mexicanos por favor nada les cuesta hablar con la verdad no se enreden más en cosas que no van eh Gustavo Adolfo Infante que sé que me está escuchando lo invito a que se enlace conmigo Gustavo Adolfo Infante te invito con todo el respeto que tú te mereces y el respeto como caballeros que somos porque yo me considero un caballero eh vamos a lanzarnos en vivo te invito te invito por favor no te voy a retar Gustavo Adolfo Infante te invito que te enlaces eh arreglar nuestro asunto porque yo te dije Gustavo Adolfo Infante yo voy a dirigirme con los directivos de la empresa y les voy a pedir que yo también tenga réplica en este asunto y no quiero ser famoso eh a mi edad ¿creen que quiero ser artista? por Dios soy una persona normal una persona que me duelen las injusticias en mentiras y mentiras y mentiras y más mentiras eso prefieren que lástima de veras que que vergüenza de personas que lástima que ustedes pues decidan estar inventando y estar diciendo tanta mentira en lugar de ustedes salvar su honabilidad salvar su 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 personalidad tú Carla Panini de verdad te lo digo tú que sabes del medio artístico y que viviste muchas historias como la vez que fuiste a saludar al papá de una amiga mía que tenía cáncer en un taller mecánico si te acuerdas ¿verdad? que también fue Oscar Burgos y la gata en paz descanse si te acuerdas que fueron casi casi a despedirse porque a la semana el señor falleció de cáncer si te acuerdas Carla Panini yo fui el empresario yo era el empresario bueno si sabes que yo era quiero decirle a Américo Garza y a Carla Panini en el tema de que hicieron un en vivo el miércoles tengo entendido al lado del de su gato de su trabajador de limpia botas Lalo Elizondo porque eso es imagínate Carla Panini imagínate Américo Garza hacer un en vivo al lado de Lalo Elizondo imagínate o sea ¿por qué no invitaste a Joaquín López Dóriga? ¿por qué no invitaste a Javier Alatorre? ¿por qué no invitaste a Adela Micha? te invito a Lalo Elizondo porque también quiero decirles público querido a todos los seguidores Lalo Elizondo me bloqueó de mis redes sociales ¿y tú crees que yo estoy preocupado Lalo Elizondo porque me bloqueaste? no otra cosa otro secreto de Lalo Elizondo él era público y nomás lo metieron al asunto de las lavanderas y al asunto de la pareja perversa y se puso privado ¿qué esconde Lalo Elizondo? digo sé valiente y también enfrenta la crítica quiero decirle que hay tres cosas bueno cuatro cosas las que voy a comentar muy rápido una en la plática que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante porque no fue entrevista no fue fue una plática una charla en el parque una plática así una plática de compas de qué onda amigo y qué onda tú dime lo que quieras que te pregunte y todo en esa plática en esa charla en ese cotorreo es un Américo Garza sedita serio sumiso niño regañado es un Américo Garza increíblemente de de otra de otro nivel y el miércoles que hacen el en vivo es un Américo Garza un poquito más agresivo como lo que es callando a Carla Panini en más de siete ocasiones no 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 tú no digas eso no no ya ya no digas y no 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 mira no digas esto interrumpiendo a Carla Panini en varias ocasiones esa es una segunda cara de Américo Garza quien vio las entrevistas les invito a que por favor comparen una entrevista y comparen la otra la del en vivo y la que hicieron el jueves la hicieron porque como no levantaba el rating como no levantaba la plática de la supuesta entrevista exclusiva y va a haber un bombazo y va a ser una cosa increíble les quiero decir que cortaron la entrevista la 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 chicaron no sacaron todo lo que tenían que haber sacado el jueves que dan el 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 en vivo es un tercer Américo diferente amigos ustedes comparen los tres Américos el Américo de la plática de Parque bueno de la entrevista exclusiva el Américo del en vivo y el Américo en la televisión ustedes querido público ustedes seguidores vayan a la entrevista que contestó Américo Garza se salió con por la tangente no contestó se hizo burro se hizo el desentendido por no decir que se hizo pendejo y no contestó eso es el tercer Américo Garza y el cuarto Américo Garza que yo conozco es el agresivo el gritón el mandón el que él tiene todo en las manos y que lo que él diga se hace el que yo conocí como empresario yo no le tengo miedo a Américo Garza tampoco le tengo miedo a Gustavo Adolfo Infante no le tengo miedo pero por si algo me diera pasar pues bueno hago responsable directamente al señor Américo Garza a Carla Panini y al señor Gustavo Adolfo Infante y también al señor Lalo Elizondo que lo único que me puede hacer Lalo Elizondo es bolear mis zapatos limpiar mis tenis es lo único que puede hacer porque Lalo Elizondo pues no figura en esta en esta charla el miércoles resulta y resalta todos los que vieron el en vivo el miércoles yo quise entrar a través de mis redes sociales pero los señores la pareja perversa me bloqueó vilmente me bloqueó aunque yo lo vi a través de otro de otro de otro instagram no bueno ahora resulta que Américo Garza y Carla Panini al lado de Lalo Elizondo son los mejores detectives privados que hay en México son mejores que el FBI son mejores que el Pentágono son mejores que el servicio secreto porque sacaron papel en blanco sacaron otro papel en blanco y sacaron otro papel en blanco y sacaron muchas hojas en blanco muchas hojas hojas y muchas hojas diciendo que la parcera es esto y que la parce esto y que sacaron esto y que las y las demandas y que los abogados y que yo les voy a decir algo para su mayor conocimiento primero quiero mandarles un mensaje a todos los jueces de control de Monterrey Nuevo León no se dejen de engañar por este par de perversos hablo de Américo Garza y de Carla Panini a través de pruebas a través de peritajes Américo Garza para que tus papelitos que sacaste el miércoles esos papeles que no sirven ni para limpiarme la cola porque me raspan esos papeles que tú sacaste el miércoles sirven para tres cosas para chingadas y para chingadas madres no sirven para nada mira tiene que haber un perito de la fiscalía autorizado de la fiscalía tiene que haber un perito autorizado para que el perito dé fe de de donde sale la de donde están las redes sociales no 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 querido este y mi muy ponderado Américo Garza esto es un perito de la fiscalía no 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 no